Música Palderón sube a la palma, sube a la palma, si santita Palderón sube a la palma, sube a la palma, si la, la, la Lilia, la palmerita, si la, la, la Que se asome a la ventana, a la ventana, si santita Que se asome a la ventana, a la ventana, si la, la, la Que se asome a la palma, sube a la palma, si la, 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 la De los cien imposibles que el amor tiene, si santita De los cien imposibles que el amor tiene, si la, la, la De los cien imposibles que el amor tiene, si santita Que el amor tiene madre, ya lo voy viendo, santita Que el amor tiene madre, ya lo voy viendo, tri, la, la, la Que a lo disimulado, me está queriendo Azúcar, bandera y flambo, que me besado, tri, la, la, la Que el amor tiene madre, ya lo voy viendo, tri, la La, 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 la Yo vivo triste, el corazón me duele, me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele, me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele, me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele, me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele, me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele tanto que ya no vuelo más. Yo vivo triste, el corazón me duele tanto que ya no vuelo más.